Pues vamos más o menos como al 50%. 50%, ¿qué es lo que llevan hasta ahorita colocado, instalado, armado? Solo estructura. Solo estructura y nos falta todavía otra parte, otras dos carpas de estas y toda la instalación interna. Ok. ¿Este sería uno de cuántos hospitales que va a haber aquí en el estado? En el estado hay dos, este y el de Ciudad Juárez. Nada más serían esos dos hasta ahorita, los que están contemplados. Sí, porque me pusieron cuatro, ya vi. Entonces, ¿cuántos van a ser? En la noticia me pusieron cuatro, pero son dos. Dos, nada más. ¿Cuándo pretenden que pudiera estar ya listo para que esté en funcionamiento? Pues pretendemos estar listos ya con toda la estructura y el equipamiento entre miércoles jueves. Jueves en la tarde y jueves en el mediodía. ¿Y con qué viene equipado este hospital? Si nos pudiera platicar así rápido, doctora. Bueno, viene equipado con ventiladores, tiene una capacidad para 20 camas, que vamos a, entre los dos, las camas. Ellos traen una parte, nosotros vamos a poner otras para complementarlas. Tiene personal, una parte del personal y otra parte, este, estamos viendo acceder al insalgen para más contratos también. Y insumos, equipo de protección personal también. Pues sí, tiene todo completo para dar atención. Monitores. Ya para que vengan los pacientes, ¿los pasarían de aquí del central o ellos llegarían aquí? ¿Cómo funcionaría esta atención aquí en el hospital? Funciona igual que el resto de los hospitales, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de el crombo, así como identifican en dónde hay capacidad de recibir a los pacientes y así es como van a fluir. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.